Un sitio que cada año se va renovando para ustedes para darles el mejor servicio, nuevas instalaciones y me consta porque hace 17 años Hace 17 años este sitio solamente era este lado, el del video, no existía el sauna Y yo sé porque yo fui la que hice el show cuando inauguraron este sitio Llevo 17 años con cómplices de spa trabajando, gracias a Dios me he mantenido porque voy renovando los showsitos, voy cambiando Y les ha gustado, ¿no? Va, Corina no porque las maricanas se lo saben Si, se lo saben Pero yo prendo la luz para que las vean más feas Es que si me entiendo, lo vi que la tuve, yo sé Es cómico Bueno, entonces, sigue este show, dura solo 3 minuticos, viene otra invitada que va a salir conmigo a hacer unos chistes bien bacanos verdes Y nos vamos con el... y de inmediato la moto Así que, papi No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!